Se prendió el cerro, compas, porque este sábado veintisiete de enero, los esperamos en el Ranchito Restaurant, veintiuno setenta y cinco norte de la Ausina. Vamos a celebrar juntos el cumpleaños de Leti Mejía, La Costeñita, y para que bailes, compas, Manitromotion, Leti La Costeñita, Lino Sánchez y Promociones Mazón, le presentan al grupazo, Triunfo Calentano. Además el gran regreso de Ari y sus estrellas de la cumbia, y para que bailes, costeño, llegan los de la costa, Chau. Me acuerdo del besito, me acuerdo del besito, que no la nos pedí, después de que alejaste, y que nos echen alcohol, los dos calentanos. Y en las mezclas DJ Explosión de Tierra Caliente, para más información llama al teléfono, siete siete tres seis ochenta ochenta y cuatro ochenta y siete, apunta la fecha, los esperamos este sábado veintisiete de enero, en el Ranchito Restaurant, llega temprano, allá nos vemos mi gente.